En tiempos ancestrales y hasta hoy En todo ser humano racional Sentimiento negativo de adversión o enemistad Un camino equivocado que resta en humanidad Tanto tú como yo sufrimos el mismo dolor Un dolor innecesario que agrava la situación Y hoy es tú, yo, 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 son las cadenas de un récord Desequilibrio emocional, autodestrucción Cuando un engaño o una desilusión Puede convertirse en causa de rencor El error es muy humano y es posible controlar Más humano es toda la vida si tú quieres perdonar Y es que tú, y es que yo sufrimos el mismo dolor Odias lo que no tienes o no puedes controlar Y es que tú, y es que yo sufrimos el mismo dolor Desequilibrio emocional, autodestrucción Y es que tú, 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 y es que Los repotes El desprecio El desgusto El corazón Su fallona Cuando siente El perdudo sudador El peaje sale caro Lando en esta dirección Hay que abrir nuevos caminos Y salir del callejón